Inbabura, un accidente de tránsito dejó cuatro personas fallecidas. Según las primeras indagaciones, se conoce que el auto en el que se movilizaban los sujetos se dirigía en sentido Otavalo y Barra. En la carretera de la parroquia de Ilumán, en la provincia de Inbabura, fue donde el pasado 3 de marzo se registró un accidente en el que varios jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 23 años perdieron la vida. Obviamente se encontraban dispersas en la zona que se produjo el accidente de tránsito. Se realizó el levantamiento de cadáver de cuatro personas. Ya llegaron los familiares, algunos que eran papá y mamá, sí, estaban con gran tristeza. En primera instancia, el exceso de velocidad sería la causa de siniestro. A esta entrada de la mañana, en los alrededores se podían observar partes del vehículo que se desprendieron cuando este chocó contra grandes rocas. Inicialmente, las personas que se encontraban en el lugar indican que el vehículo se encontraba en sentido Otavalo y Barra. Vamos a realizar el levantamiento de cámaras. Si tenemos en el lugar, estamos haciendo ya un barrido de las cámaras que existen en el lugar para poder determinar las trayectorias del vehículo. Pero esta no sería la única vez que suceden este tipo de accidentes en la zona. Los moradores del lugar se muestran como testigos de los factores que inciden en los diferentes percances. Sí, a veces de noche circulan bastante. No hay aquí, no hay alguna cosa que desvíe la velocidad. Siempre ha habido accidentes desde mucho antes. En este caso, las investigaciones determinarán las causas del accidente. Esto mientras las personas que murieron fueron trasladadas hasta la morgue del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra. Informó Javier Rosero. Informó Javier Rosero.